...que va a citar, a declarar a los senadores que dijeron que existen parlamentarios vinculados al narcotráfico. Los afectados respondieron y uno de ellos concentró incluso sus esfuerzos en negar sus supuestos vínculos al narcotráfico. Yo no voy a estar traficando 50 kilos, que es 1.300.000 baníes, no tiene sentido esa información. Que sí existe la narcopolítica, ahora yo no soy, por esto nomás yo no voy a ser. De esta manera el senador niega tener vínculos con el narcotráfico, recordando el caso que involucró un policía que se desempeñaba como su custodio y que fue detenido con 49 kilos de marihuana hace tres meses. El senador Acevedo dijo que no conoce los nombres de los cinco o seis senadores que estarían vinculados al narcotráfico y por ende no podría informar al respecto a la fiscalía. En declaraciones a la prensa, el legislador había mencionado este dato por el cual el fiscal general del estado anunció que lo citarían a declarar junto a otros legisladores. Las investigaciones que ellos suelen hacer, suelen ver a parlamentarios que tienen conversaciones, que frecuentan casas de narcos, los narcos frecuentan sus casas y otras cosas que inclusive llegaron a seguir a un senador para poder capturar a un narcotráfico, pero no dieron nombre. Entonces yo no puedo dar nombre porque tampoco yo sé quiénes son, tal vez yo esté entre ellos, no sé. El legislador también admitió que su familia tuvo tratos comerciales con Fat Yamil y explicó por qué. Mi padre ha comprado acciones de una estación de servicio, eso, ahora si buscas mi nombre no vas a encontrar ninguna vinculación. Fat Yamil en Pedro Juan Caballero en la frontera, era el Vito Corleone, era el que dominaba todo, tenía empresas legales reconocidas por el estado, dominaba miles de empresas. O sea que alguna vez tenía que comprar algo de él. En tanto la senadora Massi, quien también sería citada por la fiscalía por haber dicho que existen narcos que ocupan bancas, respondió esto. Yo le pediría a la fiscalía que lea la constitución, dice claramente ningún parlamentario será molestado por sus dichos en función, en sus funciones. Así que si me quieren molestar, que me molesten. Pero yo particularmente no me pienso prestar al juego. Ellos muchas veces han abierto investigaciones de oficio por publicaciones de la prensa. ¿Por qué no hablen ahora investigaciones de oficio de los parlamentarios actuales que están siendo vinculados? Desde la Cámara de Senadores, con imágenes de César Almada, informó Rocío Pereira de Acosta.